los más ricos digamos dentro de lo que es todo el grupo de fuentes animales van a ser los pescados que tendríamos los más importantes el bacalao y la caballa con 170 microgramos de cada 100 luego irían reduciéndose estaría el salmón con 71 el atún con 50 la merluza con 30 como veis no están puestos en orden luego tendríamos camarones y mariscos que rondarían más o menos entre un 35 microgramos de cada 100 pero los mejillones se nos irían un poco a 130 langosta y bogavante se nos quedaría más o menos en 100 los lácteos van a rondar en torno a unos 28 microgramos de cada 100 varía lógicamente depende de cada producto pero más o menos de forma estimada pollo y ternera se quedan entre 7 y 6 y los huevos enteros yema y clara todo junto 100 gramos 9 microgramos de yodo